En un callejón Secretos medidas, paredes blancas Hay una sombra larga y siluetas negras de traición Agua en mis ojos se brilla en tu piel Besos que no pueden ser Paso dobles en Sevilla, doblando mi emoción Un encuentro que me aleja Pasos de mujer Van doblando mi pasión Paso dobles en Sevilla, doblando mi emoción Un encuentro que me aleja Pasos de mujer Van doblando mi pasión En un torreón Quemada bajo el sol Mil brillos blancos Atada mal vestida Soplando el viento de tu amor Agua en tus ojos se brilla en tu piel Besos que no pueden ser Paso dobles en Sevilla, doblando mi emoción 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 En la procesión, descalza pasaré Pasos y golpes, espinas en mi cara En largas noches de pasión Pasos y golpes, espinas en mi cara Paso dobles en Sevilla, doblando mi emoción Un encuentro que me aleja Pasos de mujer Van doblando mi pasión Paso dobles en Sevilla, doblando mi emoción Un encuentro que me aleja Pasos de mujer Van doblando mi pasión Paso dobles en Sevilla, 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 doblando mi pasión